Hola, mi nombre es Tuyo y Sasa y soy una persona que le encanta contar historias. Yo creo que las historias son herramientas para nuestra cabeza. Y las herramientas más importantes son las herramientas que nos ayudan a ser felices. Ahora, ¿cómo nombrar a esas historias que nos pueden ayudar a ser felices? Yo las he nombrado la dona. Porque cuando a uno le entregan una dona, uno nunca se pone a pensar que la dona tiene un hueco. Al contrario, empieza a disfrutar la dona sin necesidad de criticarla. Yo creo que es así como tenemos que pensar. Y estoy compilando en mi canal de YouTube todas las historias que nos ayudan a pensar de esa forma. Y espero que ustedes las puedan disfrutar. Los espero en la dona, con Tuyo y Sasa. Bye, bye.